El recorrido de la guerra El recorrido de la pantalla con las rayitas y con los juegues ópticos del Pong, el fútbol, súper simple Hay algo muy emocionante en ese principio En cómo descubrí todo lo que significaba el videojuego La esencia, la magia Quiero hablarte de los videojuegos como ente en sí mismo Como arte o como potencial para cambiar vidas Me gustan mucho esos juegos que te dejan imaginar Siempre tenía muchos estímulos visuales a mi alrededor Nosotros hemos llegado a hacer cosas con fibra de vidrio, cresinas Esa melodía y el bajo Uno es un tracker y otro es una caja de ritmos para la Game Boy Mi primera película de cronocrímenes es una película escrita y dirigida por alguien que ha jugado videojuegos No por jugar al GTA te vas a ir a palizar prostitutas El juego ha sido la primera y principal forma de aprendizaje del ser humano Entonces yo creo que jugar y aprender son dos mundos que tienen que estar juntos Y yo creo que jugar es algo que tiene que estar en la escuela Para mí empezó siendo una forma de contactar o comunicar con mis alumnos Ya que bueno, yo no puedo crear un videojuego para ellos Que sean ellos los que creen sus propios videojuegos Nos permite experimentar con otras vidas, con otros modos de ser Y nos dice, eh, tu vida no solo es así Si te esfuerzas puedes ser mejor y en realidad esa enseñanza se puede aplicar en todo, no solo en los videojuegos Te ordena la cabeza en algunos aspectos, ¿no? Curiosamente aquí en España se sabe que es un juego español En ninguna parte del mundo se sabe que es un juego español Había una acumulación de gente con un deseo increíble de hacer cosas Es una pena ver a personas con talento que no puedan volver porque no encuentran trabajo Me gustaría ver juegos más creativos, juegos más rupturistas, juegos más emocionales, ¿no? Todo es un círculo vicioso Claro, pero como no lo traducen, pues lo copio Sí, pero como lo copias, pues no lo traducen Necesito de enfoque, de crítica cultural Y en España no lo había Dedicarse a una industria en la que tú creas algo para que otro se divierta Pues ya me dirás ¿Qué más se puede pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!